Hola, hola, hola Y hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leo Vicenteno y bienvenidos a un nuevo videoblog Ya tenía mucho que no hacía esto, yo extrañaba esto, yo extrañaba esto, yo extrañaba esto Bueno, eso no tanto Pues hoy venimos con un nuevo video por fin de quién sabe después de cuántos años, miles de años Hasta estoy más viejo Estoy muy feliz de volver a estar aquí con ustedes contándoles algo Les voy a contar una experiencia que apenas viví Si están a punto de pasar por esto que les voy a contar, quédense a ver este video porque les va a interesar mucho Les voy a contar mi experiencia con la cirugía de las muelas del juicio Las cuatro muelas del juicio, o sea, no una, no dos Las cuatro muelas del juicio Antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas en la parte de ahí abajo Si es que aún no lo has hecho, porque pues tengo videos chidos Y puede que te gusten la parte de este de las muelas, obvio También quiero mandarle unos saludos a algunas personitas que ya me lo habían pedido también desde ese tiempo Pero pues como no había subido video, bueno, más bien como no había grabado Un saludo para Carlitos Reyes Un saludo para Diana Mark Y un saludo para Astrid Romero Comencemos con esta horrible experiencia de la cirugía de terceros molares Todo comenzó como a principios de noviembre Cuando yo fui muy contento con la dentista Porque, pues porque... No sé, me gusta ir Pero todo se fue hacia abajo cuando me dijo que esta y esta muela estaban saliendo un poquito chuecas O sea que al momento de quitar los brackets, pues las muelas estas iban a mover los dientes otra vez Haciendo que se vuelvan a hacer chuecas Así que pues de nada servía y tenía que extraerlas Esta de arriba venía bien, pero esta de aquí abajo no Esta tampoco y esta tampoco O sea que tenían que quitar una, dos, tres Y aparte, pues ya, pues ya, ¿para qué la quiero? Pues ya, ya se fueron las otras tres Pues ya que se vaya esa también, ¿no? Pero amigos, una recomendación muy importante Si les dicen que se tienen que sacar las muelas del juicio Las cuatro Yo les sugiero mucho, mucho, mucho Que las hagan en dos sesiones Que primero les saquen dos Y después otras dos Porque de verdad, no Es horrible No puedes tragar nada No puedes tragar nada Si están flacos como yo Van a desaparecer por no comer Pero bueno, pues Si tienen algo de sobrepeso Pues acá, pues sería buena opción Para poder bajar de peso en esos días Un tiempo después Me llamó y me dijo que No, pues ya, tu cita está al día Yo acudí ahí al lugar Donde me tenían que sacar Pues las muelas Y yo estaba súper nervioso Yo dije, no, no, no Y me habían dicho que Que si te pones Que si estás nervioso La anestesia no te hace Y te tienen que volver a picar y a picar Y yo, no, ¿por qué? Y más me puse nervioso, ¿no? Entonces, bueno, llegué tranquilo Así, todo tranquilo Y dije, ah, relájate, Levin No te va a pasar nada Es una simple muela del juicio Ok, no, no es tan simple Pero es una muela del juicio No va a pasar nada Todo va a estar cool No vas a morir No te vas a desangrar No vas a sentir nada Ya que estaba acostado Y te ponen una como cosa así Como, a ver, como Y entonces yo me puse a poner nervioso Mis manos ya estaban súper frías Yo dije, no, Levin Relájate, 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 relájate Porque si no No te va a hacer la anestesia Y te van a estar pique y pique y pique O si no Al momento de que te rajen O te jalen la muela Te va a doler bien feo Y vas a gritar Y te vas a desangrar Y te vas a morir en ese momento Así estaba, se lo juro Entonces ya me dijeron Te vamos a anestesiar Y yo, sí, no me digas Qué va a hacer Solo hágale ya No quiero saber qué va a hacer Se empezó a meter una aguja así Súper delgadita, chiquitita Y ya no se siente Cuando te inyectan la anestesia No se siente O sea, bueno Sientes un ligero piquetito Pero así como Como cuando te pellizcas Así, así Se siente, literal Se me empezó a entumir la lengua Ajá A la mitad de la lengua Y parte de este lado Y así A la mitad Se me entumió Ah, pero para entonces Me iban a sacar primero dos Esta de aquí Y esta de aquí arriba Pero no era mi radiografía Y este Y pues Se movieron todos los planes Y pues nada más me sacaron Me empezaron a hacer con el bisturí Así, ¿te duele? ¿Te duele? Y yo, oh, creo que no O sea, sí sentí algo Pero, o sea, no me dolía Y yo era como que Digo que sí siento O digo que no siento O sea, no entendí Y dije, pues no, no siento Entonces ya Me abrieron la gira Así, literal Así estaba Así estuvo con una hora Se los cortan Como si estuvieran cortando Una pechuga de pollo Así con Con el cuchillo Porque se siente Como le hacen así A tu boca Así Y además sentía Como mi cara Se hacía así Ah, me metieron un taladro Porque partieron a la mitad De esta muela La partieron en dos Para poder sacarla Y ese taladro lo di Bueno, no se siente nada Pero tu cabeza Toda la cabeza Te vibra Es así como que Se siente horrible Bueno, no se siente horrible O sea, es como raro Incómodo Incómodo Feo Porque te está vibrando Toda la cara Y ya después Con una Como una tipo palanca Como el que le hacen así Como que te la meten así No sé dónde Y te empiezan a hacer así Para empezar a sacar la muela O sea, igual También cuando te están haciendo eso Sientes como Como se te hace así la cara Así Pero o sea, no sientes nada Literal No, se los juro que no se siente nada Al momento no se siente nada Pero todo normal O sea, sí me veía medio hinchado Pero o sea, no era como Era como, no sé Un hinchadito normal No tan notorio Ya todavía fui a la escuela Fui allá Fui acá Y ya regresé a mi casa Y ya estaba un poquito más hinchado Y literal no podía comer nada Nada, nada Se los juro que no podía comer nada Fue lo peor Que me pudo pasar Con esa experiencia No haber podido comer nada Bueno, sí Pero o sea, no O sea, no podía masticar Me lo pasaba casi entero Así como pollo Y eso que solo fue una Y estuve masticando de este lado Estaba así Y de hecho ni masticaba bien O sea, era como que Así, ni siquiera cerraba bien la boca Solamente lo que se alcanzara a masticar Y ya me lo pasaba casi entero Como pollo Ya los tres días Ya estaba masticando mejor Ya el cuarto día Ya ni me acordaba Y al quinto día Ya estaba masticando acá súper bien Ah, por cierto Me cosieron Te cosen Esto sí llega a ser un poco molesto Porque o sea Se atora con la comida Y pues se te jala Y se te jala con todo Y carne O sea, y sí te duele Al segundo día No Así como al segundo día Fue cuando me hinché más Aquí les voy a mostrar una foto O sea, estaba súper hinchado Parece que tenía una rocaleta ahí Comiendo Pero no tenía nada O sea, no entiendo Cómo se hincha más De hecho se hinchan más las de abajo Que las de arriba Arriba ni siquiera se me hinchó nada Solamente fueron las de abajo Pero bueno, yo ya estaba feliz Porque ya era sábado Y yo ya estaba Me la sacaron un martes Y ya era sábado Y yo ya estaba comiendo acá Súper chido Todo, carne Todo, todo, todo Pero llegó el martes Pero llegó el martes otra vez Me estuvieron que sacar Ahora dos muelas La de este lado Y la de este lado Ya que salí de la cirugía De estas dos De este lado Todavía fui a la escuela Y ya cuando salí Pues tuve que ir al banco Para sacar dinero Porque pues no tenía dinero tampoco Y ya que iba saliendo Empecé a sentir como que me punzaba Esto de aquí Y yo todo menso Me toqué Y como que me aplasté así Y dije a ver qué siento Y no, no, no Fue lo peor que pude haber hecho En ese momento Porque me empezó a doler La muela de aquí arriba Bueno, el hoyo Donde tenía la muela Me empezó a doler Bien feo Se lo juro Ni siquiera podía caminar Daba un paso Y en esta parte Se concentraba todo O sea, pisaba Y, y No, no sé cómo explicar Ese dolor Fue horrible Yo dije No, no, yo no Ya no aguanto Ya no aguanto Dije me voy a sentar Para ver si se me pasa Tantito el dolor Y voy a seguir caminando Hasta la farmacia O sea, todo me faltaron Como tres cuadras Para llegar a la farmacia Y comprar los medicamentos Para el dolor Ya me senté Y pasaron como cinco segundos Y dije No, esto no se me va a quitar No se me va a quitar Hasta que me tomen las pastillas Y me paré Y dije Ya, ya Como sea Me temo Me voy a aguantar Y empecé a caminar Así rápido, rápido, rápido Y ahí iba con mi dolor Les juro que ya Hasta me iba chillando Este ojo del dolor Ya iba chillando De este lado Iba, iba medio dolido Porque nada más Estaba chillando De este ojo Ya se me estaban saliendo Las lágrimas Y ahí yo iba Ya quiero llegar a la farmacia Quiero llegar a la farmacia Y ya cuando llegué a la farmacia Como que los de la farmacia Se espantaron No sé Porque yo llegué así Todo rojo Todo, todo hinchado Ya de este lado Y chillando Y, ah Deme esto Les di la receta Y, ah Deme esto por favor Y yo así como de Tocándome aquí así Y se me quedaron bien así Como de que Se espantaron Hasta me ofrecieron un agua Un suero Y ya Saqué mi agua Abrí las pastillas Me tomé las que Me tomé las que me tenía Que tomar en ese momento Y fue como que Ah Y todavía me empezó A seguir doliendo Un poquito Pero ya este Como al instante Como así Como 10 segundos después Ya empezó a disminuir La La dolencia Y así como de Ah, sí Ah Y ya empecé a caminar Más relajado Acá más chido Ya podía caminar Ya no iba chillando Y ya me senté A esperar mi ruta Para llegar a mi casa Ah Ya cuando llegué a mi casa Ya me voy a ver en el espejo Y me abrí así Literal Me abrí Ajá Abrí la boca Y con la lápiz de mi celular Y me espanté Porque vi negro Se los juro Ja Vi negro Como morado Negro No sé Estaba pudriendo el cachete Tenía morado Por esta parte de adentro Ajá Hasta atrás En el cachete pegado acá Tenía negro Así se los juro Pero era un negro Bueno era como morado Todavía ¿No? Y me espanté Yo dije Será normal ¿Qué me está pasando? Ya me estoy pudriendo Y lo dejé pasar Me sentía mal Me sentía como con calentura Quería solo llegar y dormir Ni siquiera comí cuando llegué Llegué y me acosté Y me tapé Porque tenía un poquito de frío Y me dormí Y me desperté como hasta las 11 de la noche A esa hora ya fue cuando comí Fue cuando comí mi helado ya Al siguiente día Ya estaba un poquito más hinchado Y me volví a fijar en el espejo Y con la lamparita Me fijé Y ya Amigos ya estaba más negro Y yo no No que Ya se me está pudriendo el cachete No ¿Ahora qué hago? Y ya me le mandé mensaje Al cirugana que me había sacado la muela Y yo así como que Tengo morado Se me está pudriendo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y no me contestó Me contestó el otro día Y me dijo que si le mandaba una foto De hecho aquí les Les muestro una foto De cómo tenía morado En la foto no se alcanza a apreciar bien De cómo tenía negro Pero tenía negro En esta parte de acá O sea no se ve Pero sí se ve Como lo morado Lo que tengo de frente Hasta acá atrás Y aparte como que Es que yo creo que El punto que tenía Se me Se me deshizo Y entonces la carne Se me abrió De hecho se ve en la foto Y cómo se ve Alzado el pedazo de carne Entonces yo creo que Eso fue lo que hizo Que no sé Que se me hinchara O Porque igual Pasaron días y días Y no se me cerraba Me seguía sangrando O sea estuve sangrando Como cuatro días Con esta muela No tanto Pero o sea Sí escupía Y me salía Un poquito con tonalidad roja Mi saliva Yo estaba espantado Y dije Oh no Si creo que se está pudriendo ¿No? Porque me faltaba esto Que se me pudriera la cara La boca Ya le mandé la foto Al cirujano Y me dijo que pues Era normal Porque pues esta muela Estuvo más complicada Por eso me tardé más Y entonces pues Estuve jalando más Y resulta que Lo que pasó Fue que se Que traumatizó Mi boca O algo así Pero me dijo que era normal Como dos días después De que ya no estaba sangrando Aquí se puede apreciar la foto Ya se ve Ya no se ve tan hinchado Tan morado Tan asqueroso Como podrido Pero se sigue viendo Así como que la carne alzada Así como que Todavía está abierto Qué asco Y fue que me quitaron Otra vez los puntos Y entonces Ya que me los quitaron Ah Ah ya después Pues me sacaron la última muela Que fue esta de aquí arriba De este lado Esa no sentí nada Ni siquiera Ni siquiera me dolió nada O sea salí como Sin nada Estuve comiendo normal O sea no O sea Fue como Nada Entonces seguía Viendo abiertos Y yo dije Ah no así me va a quedar Voy a sentir Rarito tener Un pedazo de carne alzada Hasta acá atrás Y todo el tiempo De mi vida Voy a estar así Pero no Pero no O sea con el tiempo Se fue cerrando solito Y ya tengo plano Después estaba acá Lavando los dientes Empecé a notar que tenía Amarillo en esto de aquí En esas dos semanas Pues no estuve comiendo bien Y yo dije ¿Qué me está pasando? Ya tengo hepatitis ¿Qué me está dando ahora? Y lo dejé pasar Hasta creí que era mugre O no sé Me empecé a tallar así Pero o sea no se quitaba Pasaron más días Y después ya tenía Amarillo en esto de acá Y en esto de acá Y me empecé a espantar Y yo dije ¿Será normal De lo de las muelas? O ya me está dando hepatitis Para no estar tragando bien Y empecé a investigar En internet Me salió ahí Una página Que gracias a Dios Me salvó la vida Y decía que es normal Que se te noten manchas amarillas Porque son hematomas O sea moretones Yo no sabía que eran hematomas Por eso digo que son moretones Y fue como que Ah Órale Eso no sabía Pero bueno Esta fue mi experiencia Con las muelas del juicio En sí no duele nada Cuando te las están sacando Creo que lo que más duele Es la recuperación Y no es que te duela Así como feo Lo que te recomiendo Es que sí En cuanto te las quiten Y te den la receta Para comprar tus medicamentos Vayas y los compres Y te los tomes Luego luego Porque yo dejé pasar Muchas horas Cuando me sacaron estas dos Por eso Sentí el dolor Pero sí amigos No se espanten Yo se las súper recomiendo O sea no es como que Te vas a morir ahí Cuando te las están sacando O sea no No se siente nada Y bueno hasta aquí Esta es mi experiencia De mi cirugía Con las muelas del juicio Pero bueno Si tienes alguna otra duda Cerca de la cirugía De terceros molares De cordales De muelas del juicio Puedes dejarme tu duda En la cajita de comentarios Y yo te la responderé Con mucho gusto Si es que no la dije En este video Pero bueno Si te gustó este video No olvides de darle like En la parte de allá abajo Y si no estás suscrito También no olvides suscribirte En la parte de allá abajo En un botoncito rojo Que dice suscribirse No olvides compartir este video Con tus amigos Que crees que les van a sacar Las muelas del juicio O que sabes que les van a sacar Las muelas del juicio Para que estén tranquilos Se relajen Porque si no No les va a hacer la anestesia Les deseo una feliz navidad Y un próspero año nuevo Que aunque yo creo que Cuando estén viendo este video Tal vez ya pasó navidad Ya pasó año nuevo O quizá ya es 14 de febrero Pero bueno Felices fiestas Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!